Aunque recientemente se aprobó en Costa Rica la ley contra el maltrato animal, ahora el problema es que no se ejecuta. Los defensores de los derechos de los animales que impulsaron la iniciativa buscan que Costa Rica Unida le pida al Poder Judicial que aplique la ley sin excusa. Las organizaciones pro derechos de los animales exigen la ejecución de la nueva ley 9458 que castiga hasta con cárcel a quien maltrate o abandone a un animal. Nos vemos compañeros el domingo en la marcha nacional 10 de la mañana, todos a pedir que las instituciones tienen que colaborar con el movimiento animalista, todas las instituciones involucradas en seguridad, salud pública, de todo tipo, seguridad, tienen que colaborar con el movimiento, no se pueden hacer a un lado. La ley necesita de ustedes y el movimiento animalista estamos para colaborar, no nos estamos haciendo atrás. En los últimos días la Asociación de Bienestar Animal de Costa Rica activó un refugio para 25 perritos abandonados que han sido rescatados por diferentes personas. Estos 25 animalitos han sido sometidos a esterilización para poderlos dar en adopción este domingo al final de la novena marcha en pro de la defensa de los animales en Costa Rica. Gracias.